¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. ¿Urgente? ¿Quién lo envía? Usted hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este video para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este video. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? No, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para ser amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti como los vivas. Estés donde estés o estemos donde estemos dentro de 20 años, recuerda cuando vinimos a Perú. Cariño. Vuelves tarde, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú.